Bueno, seguimos conversando con Tivisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Bueno, vamos a la participación en el Twitter, ¿verdad? Aquí dice Roberto Bernet, Caimán es el mismo pozo, Vladimir a la una, Tivisay Lucena. Rafael dice, la gota que se rebosará el vaso, bueno, aquí hacen acusaciones que yo no voy a leerlas, porque si usted tiene pruebas de esas acusaciones, pues vaya a un tribunal y las diga, yo no voy a hacer eco de acusaciones aquí que no tienen pruebas. Así que yo ese tipo de periodismo no lo hago, o sea, yo no voy a salir aquí a leer acusaciones contra alguien, primero que no me contan, y en segundo lugar que por respeto al invitado, pues si usted tiene una denuncia, usted tiene pruebas de lo que está denunciando, pues vaya y las presenta. Ajá, por aquí, dice Venezuela Dios Contigo, Venezuela Dios Contigo se llama este Twitter, fíjate lo que dice, pregúntale qué se siente ser odiada y repudiada, que ella y su conciencia sabe que más de 80% y cada día somos más, y una persona que se llama Venezuela Dios Contigo. No vale la pena ni responder ese tipo de cosas, Vladimir, esta es una institución que nosotros hemos venido trabajando seriamente, hemos construido una institución a lo largo de los últimos 10, 12 años, de acuerdo a lo que está en la Constitución. Aquí no había una institución como este Poder Electoral, y hemos logrado no solamente con el trabajo y las políticas de inclusión que tenemos, por ejemplo, yo quisiera saber qué piensan todas esas personas cuando decimos que en los años 90 cerca del 20% y en algunos años el 20% de la población mayor de 18 años no estaba inscrito en el registro electoral. Es decir, no podían votar, no podían ejercer sus derechos políticos. Nosotros incluimos a toda esa población y pueden votar y pueden decidir soberanamente lo que quieran, y ahí están los resultados. Hay mucha gente que te ha cuestionado el hecho de que durante los funerales del presidente Chávez tú te colocaste un brazalete con el tricolor nacional y que eso implicaba tu parcialidad política. Sí, bueno, el tricolor nacional es la bandera nacional, es la identificación con todo un país. Yo no sé qué significa cubrirse con la bandera de Venezuela que no sea el país entero. Y era un presidente de la República. Eran las exequias de un presidente de la República. Lo menos que podía haber allí era la bandera nacional. Aquí dice yo no caí del cielo. ¿Tú crees que hoy podrías preguntar a la señora Tibisay, hacerle alguna de mis preguntas? Nunca dices una. Bueno, aquí él pregunta. Creo que debe ser más justo con las personas que te seguimos. Pregúntale por qué sigue allí si está vencido su periodo. Ya hicimos esa pregunta. Ajá. Espero que tu pregunta sea en consonancia con la realidad. Es la misma pregunta. El observador, más o menos, ¿cuál es el dólar? El dólar, esto es un tema de economía. Otro por aquí. Pregúntale, dice, ¿por qué no le pidieron a partir de nacimiento a Nicolás Maduro la inscripción de la candidatura? Ya lo presentó. Ajá. Otro por aquí. Firmas a recoger para el referéndum revocatorio que se le va a hacer el próximo año a Nicolás Maduro. No entiendo. Habría que preguntarle, ¿cómo irá a ser para esconder la cantidad de firmas que se van a recoger para el referéndum revocatorio a Nicolás Maduro el año que viene? Dice Jormann Javier Suárez. Bueno, eso es un mecanismo constitucional, ¿no? Claro, eso está en la Constitución y además de eso, como bien lo dices, eso está normado. Está regulado. No vale la pena siquiera sobre cosas que no han sucedido. Mira lo que dice aquí Anunnaki. Pídele que dé su Twitter al aire. Quiero preguntarle muchas cosas. No tengo Twitter, para que sepan. No tengo Facebook, no tengo Twitter, no estoy metida en las redes sociales. Hay muchos, ¿no? Yo a veces me pongo a ver porque hay varias TVS ahí con mi fotografía y tal, pero no, no tengo ni Facebook ni tengo Twitter. Son muy repetitivas las preguntas. Las redes que a veces son antisociales. Aquí hay muchas preguntas repetidas sobre el tema de la nacional del presidente Maduro que ya aclaraste, sobre el tema del vencimiento de tu periodo, que por qué no abres el Twitter. Bueno, ya eso lo hemos dicho, ¿no? ¿Acentuarán más la atención con posibles irregularidades como las del 7 de octubre? Presidenta, sea puntual, dice José Pereira. Sería bueno, interesante que digan cuáles irregularidades, porque es que hasta el momento no hemos tenido, o sea, nosotros para cada proceso electoral lo que hacemos es mejorar, como hemos dicho, mejoramos la boleta para que se vea más para las electoras. Los electores tenemos la autenticación biométrica para asegurar la identidad de las electoras y los electores. Es decir, este es un sistema electoral que con los años lo que ha hecho es fortalecerse, robustecerse, y es lo que nos hace decir con gran tranquilidad que tenemos un sistema electoral seguro, robusto, confiable. No porque lo digo yo, es porque está sometido a cantidades de pruebas, no por el Consejo Nacional Electoral, por auditores externos y por los auditores de las organizaciones políticas. Aquí hay algo, Vladimir, que es importante decir. ¿Cómo es que entonces para salirse de un poco del entrapamiento con el sistema electoral se dice, ah no, las máquinas, yo sí confío en las máquinas, pero no en las autoridades? Es como una cosa como extraña, ¿no te parece? Las máquinas están allí producto de las políticas que la institución, las personas, porque son las personas las que dirigen las instituciones, las máquinas no se manejan solas. Son confiables por la cantidad de mecanismos que nosotros hemos tomado conscientemente, responsablemente, científicamente, para asegurar la confianza en el sistema electoral, no como un acto de fe, no porque crean en mí, sino porque lo demostramos fehacientemente a través de todas las pruebas a las cuales son sometidas antes, durante todo el proceso de organización del proceso electoral, como son todas estas auditorías, lo hacemos incluso antes, el día de la elección y después de la elección. Es un sistema electoral que está blindado por eso, por la cantidad de pruebas a las que son sometidas. Aquí dice Moisés Salazar, todos los venezolanos con objetividad presente confían, en el trabajo realizado por un CNE, un órgano confiable, dice aquí. Bueno, preguntas igualito sobre el tema del periodo. Aquí te preguntan con respecto a por qué en el municipio de Mariño de Porla, ahora está lleno de vallas de Dante Rivas, si aún no empieza la campaña. ¿Cuál es la propaganda que pueden hacer los candidatos en este momento? ¿Qué tipo de propaganda se puede hacer? Mira, hemos visto que todos los candidatos están en este momento haciendo sus recorridos, todos los candidatos, aquí de todos los, como tú has visto la boleta electoral, que la enseño una vez más, es una boleta electoral variopinta, pues con muchas organizaciones políticas que están con diferentes candidatos. Hay boletas, enseño otra, donde hay cantidades de candidatos y candidatas. Entonces, todos estos candidatos y todas estas candidatas están haciendo, o en su gran mayoría, están haciendo sus recorridos, están haciendo, digamos, su pre-campaña. Nada de eso está regulado en la ley. La ley no tiene esa regulación, la ley regula campaña que comienza el 16 de noviembre. Ellos pueden en este momento, bueno, hacer... Lo que no pueden es llamar a votar. Lo que no pueden es llamar a votar o sacar esas propagandas, digamos, ya electorales, propiamente dichas. Mira, aquí te dice un candidato, un televidente, que es un tuitero, que además tocayo, Vladimir Maldonado, dice, doctora Lucena, adviértale a los candidatos que después de perder no manden a descargar la rabia contra el pueblo. Mira, lo más... Yo te voy a decir una cosa, Vladimir. Tú sabes que nosotros tenemos aquí legisladores que están en funciones con una diferencia de cuatro votos. Tenemos alcaldes ahorita en ejercicio que tienen una diferencia de 16 votos, de 22 votos, de 36 votos. Es decir, y todo el mundo ha aceptado los resultados electorales. Eso es democracia. Eso es espíritu, voluntad y de hecho ser democrático. Saber ganar y saber perder en un evento electoral. Tenemos que hacer la pausa. Tibisay, eso lo podemos comentar después de la pausa o me lo responde sí o no. ¿Está prevista la suspensión de estas elecciones municipales? No, chicos, hoy de una vez te lo puedo responder. Vamos a la pausa. Y por ahí ya están los jubilados también y pensionados del CNE pidiendo que si le van a homologar, vienen a aumento. ¿Tienes alguna noticia buena para ello? Bueno, estamos estudiándolos. Eso es parte de lo que son las políticas internas del Consejo. Ok, bueno, vamos a la pausa y ya venimos con Tibisay Lucena.